Buenas noches, mi nombre es Daniel Tokkini, soy cáncelor y músico y formo parte del equipo del Centro Transpersonal de Buenos Aires. Les traigo la charla que se titula Reaprendiendo a Escuchar y a Escucharse. El propósito de esta charla es compartirles el entusiasmo por mejorar la escucha en términos estéticos, en la escucha de la música y también que eso tenga consecuencias en la escucha interpersonal. Entonces en esta conversación, en esta charla, la idea es de poder motivarlos a actualizar, a mejorar, a reentrenar la atención para escuchar mejor. Esto es, digamos, el resultado de una articulación que pongo en práctica cuando doy un taller desde el Centro Transpersonal, donde se articula estas habilidades de la escucha en términos estéticos sensibles y cómo eso pudiera resultar también beneficioso para una escucha empática a nivel interpersonal. Va a haber una primera parte donde voy a exponer cómo es esta articulación que pretendo y hacia el final voy a darles sugerencias de cómo hacer pequeñas prácticas que pudieran poner en uso para tener de alguna manera evidencia de que esto es posible. Esta charla va a durar 20 minutos y los 10 minutos finales vamos a dedicarlo a preguntas que ustedes puedan ir haciéndome a través, en vivo, y estas preguntas va a ver alguien del centro que las va a monitorear y me las va a retransmitir hacia el final. Así que pueden empezar a hacer las preguntas desde el momento en donde se sientan motivados. Voy a empezar por un hecho que es un evento que es anterior a mi persona y es el momento en donde mis padres decidieron buscarme en el año 1961 durante el periodo de embarazo de mi madre decidieron hacerme escuchar música en la panza de mi mamá y para eso compraron una colección de discos, en ese momento eran del Reader Digest con una compilación bastante ecléctica de música hawaiana, música clásica, música norteamericana versionada por distintas orquestas. Algo muy agradable que se puede, era música para soñar y descansar y reposar, algo así. Y este hecho, sin duda alguna, tuvo alguna repercusión en mi vida y ellos lo hicieron de una manera intuitiva, supongo, o digamos, había otras personas que hacían este tipo de programación sistemática en el tiempo, metódica, en determinados horarios supuestamente para que yo pudiera escuchar en la panza, si es que eso era posible en ese momento. No sé de dónde sacaban esa idea, si la habían leído o qué. Y hoy la ciencia viene a verificar que esto es algo muy útil. ¿Por qué? Porque el cerebro ya viene configurado para poder escuchar música agradable. Ya viene programado en ese sentido. Y esto tiene consecuencias en el desarrollo cognitivo. Y esto que, digamos, que ellos hicieron intuitivamente y que la ciencia hoy reconoce y evalúa, ya los griegos, hace más de dos mil años ya lo sabían, formaba parte de la formación del ciudadano. Es decir, el ciudadano de la Grecia Antigua tenía que formarse en matemáticas, en aritmética, en geometría, en astronomía y en música. Son ellos los primeros que comprenden el valor y la vinculación entre emociones y música. Y los beneficios de este desarrollo, de este despliegue, ¿no? Son ellos los primeros que establecen lo que hoy conocemos como catarsis. Es decir, el uso de la música en un sentido de las emociones. Y son los primeros en, por ejemplo, sentimiento patriótico, asociarle una música determinada, ¿no? Lo que hoy conocemos como los himnos nacionales, de los cuales todos los países hacen un culto, un ritual. Es algo que ellos ya establecieron desde entonces, ¿no? Es decir, la música estuvo presente en toda la civilización humana, en todo el desarrollo histórico, y en todas las culturas. Es decir, la música asociada a los eventos más importantes, que necesiten ser remarcados, dándole al evento un sentimiento que sea estimulante, contagioso. Y es así que esto está asociado a los momentos de nacimiento, al momento de llevar a los hombres a la guerra, con las marchas militares, para homenajear a los muertos, para acceder a Dios, inclusive, en nuestra cultura occidental, durante cientos de años, la música estuvo restringida al uso religioso. Es decir, como... vehiculización del sentimiento religioso, ¿no? No había otra posibilidad de un uso así... Sí la había, pero quiero decir, institucionalmente... Y esto que, digamos, se hizo uso desde siempre, hoy, la ciencia también lo confirma en un sentido de que las emociones y las músicas usan los mismos circuitos, no solo neurológicos, sino también de las hormonas, de las endorfinas. Digamos, usa todo el mismo sistema. Y esto, inclusive, se puede ver en el uso de la música como un recurso en términos de salud para recuperar dificultades que las personas en el final de la vida, cuando sufren de problemas de Alzheimer o demencia, hay enfoques de la musicoterapia, de recurrir a la música asociada con las emociones más significativas de esa persona. Y esa articulación entre ambas cosas hace que la persona pueda paliar un poco su sufrimiento y reconectar con la realidad y con los familiares y con los que están acompañándolos. Hay una anécdota de uno de los talleres donde una participante contaba que su marido había perdido por una CV el habla y estaba yendo a la fonaudióloga y la fonaudióloga le estaba haciendo recuperar el habla a través de las canciones, a canciones que a él le gustaran. Es decir, hay una íntima relación entre ambas cosas. A esto viene a sumarse, es decir, esto de la música asociada a la emoción viene a sumarse otro descubrimiento de no hace mucho, que son las neuronas espejo. Es decir, en el cerebro hay todo un sistema de neuronas que están especializadas para fundamentalmente dos cosas, para imitar y para empatizar. y esto es digamos es muy importante porque determina que lo que se creía como el inicio del desarrollo cognitivo formal de un niño empezaba como a los dos o tres años, ahora se comprueba de que estas neuronas se activan en el primer momento de la vida. es decir, empiezan a imitar el comportamiento de los que están más cerca y de los más significativos. Es decir, el aprendizaje comienza a través de la imitación y esto está asociado a las emociones. Por ejemplo, el bebé al año de edad cuando empieza su cerebro a querer aprender el lenguaje formal lo que lo que hace es recurrir a la prosodia, es decir, recurre a la musicalidad del lenguaje. El bebé empieza a conversar en términos de melodía de musicalidad. Por eso es tan importante el estímulo de los bebés a esa edad. porque sobre eso se va a montar todo el sistema de símbolos y sí, que son el lenguaje formal. Y todo esto de alguna manera en países como Suiza, por ejemplo, que es un país de vanguardia en términos de educación, dos años, no recuerdo bien si hace cinco o no lo chequeé esto, cinco años, diez años, la verdad que no me acuerdo, hace muy poco desplegó un sistema de un programa nacional de educación musical para que todos los habitantes desde el jardín de infantes no solo aprendan los aspectos de la percepción, de la apreciación musical, sino que aprendan el lenguaje formal y que aprendan a ejecutar un instrumento. Y esto podría parecer algo completamente arbitrario o forzado dentro de otras habilidades o otras vocaciones que pudieran tener los chicos. Y eso no es que pretenden tener millones de músicos, lo que ellos han comprendido es que la práctica, por ejemplo, de un instrumento pone en juego habilidades motrices muy finas. Y eso tiene que ver inclusive con el desarrollo de aspectos digamos superiores de la inteligencia o digamos especializados que tienen que ver inclusive con las matemáticas y con la lógica, con el pensamiento lógico. esa es la intención de por qué incluir la destreza de la ejecución del instrumento. Es más, ellos si el chico o el joven desarrolla como una vocación natural por eso, después le van a sostener una carrera académica hasta las últimas instancias. Esa es en eso pensaron. Y otros pueden desplegarse en otro sentido, por supuesto. Entonces, en este punto yo como counselor y músico trato de en este taller hago como una especie de diseño que tiene que ver con la recuperación de la escucha en un sentido de entrenamiento en la atención de las habilidades que ya traemos y conocemos desde los primeros años de educación. Conocemos lo que es la apreciación en términos de reconocer ritmo, melodía, timbre, armonía. Esas son habilidades que tiene el cerebro especializadas y que puede reconocer que a través de este entrenamiento poder poner o actualizar emocional el plano sensible que tiene que ver con la escucha de la música y desde ahí también acceder a los contenidos propios y también a mejorar la capacidad de empatía, la capacidad de comunicarme con el otro. La escucha de esta música también apunta a que haya digamos salir del prejuicio que tenemos de que nosotros podemos escuchar determinado tipo de música solamente. La idea es ampliar esa paleta sensorial porque en las composiciones, en las creaciones, en las interpretaciones hay una variedad de matices expresivos enorme y uno puede hoy sobre todo que tenemos acceso a la música de todo el mundo y de todas las épocas podemos hacer uso de eso y ampliar este repertorio de expresivo sobre todo en la escucha en la apreciación. Entonces música asociada a la recuperación de cierta sensibilidad disponible y a la aplicación de esta sensibilidad en la escucha hacia el otro y hacia sí mismo en el aspecto de la introspección de lo intracíquico. Y acá es donde yo les vengo a proponer unas pequeñas sugerencias para poder aplicar en el trato diario con con los seres queridos con los amigos con los compañeros de trabajo y sobre todo en las relaciones de ayuda y en las relaciones de acompañamiento y terapéutico. ¿No? Pudiera tener esto mucha utilidad. Voy a darles tres sugerencias. La primera es tratar de especializar la escucha que el cerebro puede hacerlo puede prestar atención en particular a lo que me está diciendo el otro en términos emocionales es decir el tono emocional que está empleando el otro para comunicarme lo que me está comunicando. Es decir hay como un subtexto o como un plafón emocional que tal vez no está explicitado las palabras que el otro me con las que me está transmitiendo algo. Esto a veces se expresa en un sentido de intuir algo que inclusive en términos negativos puede resultar así es decir intuir de que el otro me está diciendo algo que no es y es esta captación que es menos consciente y que uno pudiera ponerla o actualizarla o ponerla más en evidencia. La capacidad de escuchar el tono emocional del otro porque curiosamente se puede mentir poco en ese sentido. no hay un manejo salvo que digamos sea un mentiroso profesional la persona o que esté educado o haya sido entrenada para eso se traduce se trasluce ese mundo de las emociones y eso podemos captarlo en forma distintiva y para esto pueden servir esta segunda sugerencia que va en el sentido de preguntarle al otro de parafrasear al otro inclusive varias veces seriamente ¿no? que uno parezca un tonto preguntando como si no entendiera ¿no? es decir habilitarle al otro la posibilidad de que pueda decirme lo mismo de diferentes maneras y esto curiosamente tiene dos beneficios uno es que yo recopilo para mí un montón de información más de lo que el otro quiere decirme y un beneficio secundario y casi no propuesto por mí al poner esa pregunta en juego es que el otro se va a sentir escuchado y esto parece una soncera y no lo es el ser escuchado es algo muy valorado porque es escaso tiene ese beneficio y la tercera sugerencia que les propongo es va en el sentido de lo que podría titular como vaciarme para escuchar y acá voy a hacer uso de una imagen que pudiera ser útil para esto una metáfora este vaciarme para escuchar es como cuando yo recibo una visita esperada tengo digamos voy a recibir a alguien y estoy preparado para eso no es alguien que se me ventana y cuando esta persona pasa a mi casa yo le pongo a disposición mi espacio yo quiero que esté cómodo y se lo digo quiero que esté cómodo quiero que esté en tu casa y por supuesto esto va a durar el tiempo que dure la escucha que el otro tiene para decirme pero es de alguna manera hacerme un lado para poder hacerle lugar al otro con sus expresiones con su contenido todo esto tiene como consecuencias de que en el intento posiblemente de poner en práctica algunas de estas cosas nos vamos a encontrar con la dificultad de que hay algo que se superpone a este intento o a estos intentos y es que estamos acostumbrados a superponer nuestro discurso con el discurso del otro es decir estamos mientras escuchamos estamos preparando la respuesta la 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 confrontación nos estamos apurando a emitir un juicio o querer sacar al otro porque nos preocupa sacarlo del error donde está es decir nos perdemos lo que va a quedar en evidencia es eso que nos perdemos de escuchar y eso es un hábito que está culturalmente instaurado y que uno necesita de estas prácticas para volver a recuperar la escucha más más limpia más saludable estas sugerencias o esta propuesta en general puede parecer positiva romántica humanista naif pero aunque lo sea no implica que yo resigné mi criterio que resigné mi persona que ponga disposición mi persona sin condiciones todo lo contrario esto esta actitud de escucha empática va a implicar que yo si es necesario me vaya a 100 kilómetros de esta persona es decir pueda tener en claro que no voy a colaborar que no voy a adherir voy a compartir que no voy a hacer un negocio o todo lo contrario es decir que me permita confirmar mi adhesión mi participación mi ir juntos con esa persona y esto está siendo usado inclusive en términos hasta no muy éticos por ejemplo hay grandes potencias que más allá de los enfrentamientos bélicos con el terrorismo con otros enemigos los infiltrados que van a relacionarse y a conocer enemigos hacen de una escucha activa una herramienta aunque después eso sirva para algo que no sea tan humanista ¿no? es decir estas herramientas son muy prácticas y muy digamos de utilidad inclusive hoy es algo que cotiza empresarialmente es decir se mide a los trabajadores y a los postulantes en términos de empatía en términos de capacidad de colaboración de flexibilidad de adaptación de aprendizaje se evalúa y se mide se califica en términos monetarios la capacidad empática de los trabajadores así que bueno hasta acá hemos cumplido con el con digamos con la propuesta la invitación inclusive para que conozcan cuál es el encuadre de estos talleres que llevamos a cabo desde el centro transpersonal y dejaría estos minutos para que ustedes pudieran hacerme preguntas o pedirme que aclare algo mejor voy a leer porque me están pasando por whatsapp este compendio de preguntas Mario de Costa Rica cuál es tu propia manera de escuchar a alguien lleno de angustia o enojo para que esas emociones no se te queden perturbándote bien acá es muy importante esta pregunta porque hay una diferencia entre lo que sería simpatizar y empatizar la simpatía es algo que se manifiesta en forma involuntaria es decir queremos urgentemente sacar al otro porque nos simpatiza queremos que deje de sufrir y eso está bárbaro digamos pero está por verse de si eso tiene digamos cierta utilidad para el otro porque puede ser que sea más importante que el otro se sienta acompañado en el dolor y que salga por sí mismo de ese dolor y esto significa empatizar significa comprender en términos cognitivos y emocionales lo que al otro le sucede pero con cierta distancia es un como si sufriera junto al otro no no quedarme apegado al sufrimiento del otro que pasaría yo a ser parte de ese sufrimiento requiere como un entrenamiento desde el enfoque centrado en la persona de Carl Roger que es el pilar de mi formación como counselor esto es una habilidad que hay que entrenar es decir no es fácil ponerle el oído a alguien si uno no tiene una actitud que lo deje en cierta manera preservado profesionalmente diferente de si a uno le toca sufrimiento de un ser querido ahí es otro tema digamos más más complejo y que seguramente necesita o requiere la ayuda de un profesional ¿no? un profesional para acompañar o para acompañarlo en una terapia en un auxilio psicológico o algo así hace falta estar preparado para acompañar el sufrimiento María del Carmen pregunta si no me pierdo al vaciarme y yo mencionaba que eso es como una actitud tal por eso me servía de la imagen de quien recibe a alguien en su casa no digamos no no va a resignar la propiedad de su casa en funcita pero hay hay algo en esa imagen o hay algo en ese protocolo o en esa en esa costumbre que implica una actitud sincera de hacerme a un lado de poner a disposición mi espacio para el otro y esto inclusive es menos riesgoso que inclusive que en caso de que venga una visita y se instale ¿no? como a veces sucede con ciertos familiares o amigos acá esto es muy breve es decir esto dura el tiempo que el otro tiene algo para comunicarme y cuando el otro terminó de decirme lo que tiene que decir yo ahí recupero mi posición y esto inclusive me puede dar mayor criterio mayor seguridad de lo que voy a hacer con lo que el otro me dice hay que probarlo es como una invitación a probar esto ¿no? a ver otra pregunta Marina bueno Marina me pide ejemplos de cada uno de los tres puntos yo dije escuchar esto sería escuchar la música es decir en este mismo momento yo estoy usando un tono emocional que va más allá de las palabras que estoy usando estoy transmitiendo voy a tratar de poner acá como un criterio de auto percepción estoy queriendo transmitirle mi entusiasmo lo dije al principio de la conversación de la charla quiero transmitirle mi entusiasmo yo estoy entusiasmado con esto y eso es lo que quiero transmitirle eso sería el aspecto emocional que está en juego y que está por debajo de las palabras luego en preguntar está esto preguntar de una manera inteligente es decir no es preguntar como una persona tonta o que le falta comprensión es preguntar o buscar un ángulo que al otro le sirva para agregar información y el otro lo va a agradecer lo va a agradecer porque por lo general cuando uno quiere hablar cuando uno quiere contarle algo al otro necesita que el otro lo comprenda entonces si uno le hace la pregunta favorece a que elija las palabras que elija los ángulos a veces sirve para frasear es decir lo que vos quisiste decir es esto y el otro va a decir no eso no eso no es es esto de hecho por ejemplo desde el counseling sucede eso es decir uno tiene que preguntar y repreguntar y votar para estar seguro de estar comprendiendo ese es el propósito que la pregunta vaya en auxilio de la comprensión bueno creo que son los los tres aspectos y este último que engloba todo como una dificultad subacente de de escuchar el propio discurso no hay como nosotros nos superponemos nuestra propia voz si nos pescamos eso es más difícil pero pero uno puede percibirlo que está el propio discurso superponiéndose a lo que el otro nos está diciendo bien Lorena hola ¿usas algún instrumento o la misma música en tus consultas o con tus consultantes? si Lorena pero lo hago no con un sentido de de aspirar a ser musicoterapeuta no yo me paro en el lugar de músico y lo que hago es compartir en todo caso música que a veces no es muy habitual en este sentido desplegar el gusto estético en otras áreas que no son las habituales no estamos bombardeados permanentes y a veces reiteradamente por un mismo género por un estilo de música por la música de nuestro país y nada más hoy la oferta es enorme es riquísima y uno tiene posibilidad de escuchar cosas que era impensado esto hace años atrás sin ir mucho más lejos y ese uso de la música de la audición de la preciación si en la consulta evoca alguna resonancia en la persona que viene a la consulta fenómeno trabajamos sobre eso pero yo no busco provocar ninguna no busco provocar ningún efecto en la escucha de la música sino que es una propuesta abierta lo más no directiva posible para que cada uno acceda a los lugares que quiere acceder con eso Lucrecia ¿cómo influye la nueva cibercomunicación en el lenguaje donde se pierde lo gestual? ¿podés decir que tenés consultantes ah, perdón perdón repito la pregunta ¿cómo influye la nueva cibercomunicación en el lenguaje donde se pierde lo gestual? es verdad pero tenemos como una inteligencia adaptativa en términos de las herramientas de comunicación que es extraordinaria ¿no? podemos leer incluso cosas entre líneas en la comunicación escrita ¿no? ni que hablar en la comunicación por mensaje de voz yo creo que va en un sentido y esto es una opinión personal va en un sentido de mayor riqueza de posibilidades ¿no? decimos nosotros no nos dedicamos a escribir solamente a veces yo contesto escribiendo y otras veces contesto en un mensaje de voz entonces y lo más curioso es que los consultantes traen a la consulta los mensajes de voz para trabajar sus asuntos o sea que esto va en un sentido de enriquecimiento según mi opinión y es verdad que bueno la tecnología se nos impone sin digamos cuestionarnos nada ¿no? eso es algo impresionante es una realidad y es masivo esto ¿no? y creo que si uno puede posicionarse en algún en algún lugar cómodo va en un sentido de suma ¿no? y no de resta perdón que me iba a fijar si hay algo más bueno estamos con el tiempo cumplido ha salido digamos en términos de de tiempo bien ajustado espero que esto les haya yo voy a quedar disponible para contestarles cosas que me quieran comunicar a través de la página hacerlo hoy voy a disponer de unos minutos más para hacerlo y si no quedará pendiente para el día de mañana y bueno seguimos en contacto para lo que sea yo estoy disponible va a ser un placer digamos poder satisfacer alguna duda alguna pregunta y bueno quedamos en contacto a través del centro transpersonal de buenos aires gracias a virginia la directora y gracias a ustedes por el por la por la escucha por la escucha atenta un abrazo grande y que estén bien